Y así no más, señoras y señores, los hermanos, los hermanos de Chile, en su conjunto. Y seguimos el canto de estos seguidores, que chaval es el menino, va bailando, salvación. Y así no más, y así, y así, y así, vamos Lucho, bailando, Lucho, bailando. ¡Bien! ¡Arrayar brincar esa merda de cita! ¡Traete los alaves, Lucho! Eso dijo el tempo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bien esta pista bailarina! ¡Qué lindo que está!